Un analista y un médico afirman que es una imprudencia ir a las urnas el 6 de septiembre y que la responsabilidad por los posibles contagios recae sobre los políticos. Un analista político y un especialista en salud se pronunciaron por la fecha de las elecciones nacionales en Bolivia este 6 de septiembre. Enrique Wagner, médico general, brindó su punto de vista. Bajo ningún punto sería correcto ir a elecciones el 6 de septiembre porque vamos a tener gente aglomerada que va a aumentar la curva de contagios y va a aumentar la probabilidad de que esa gente tenga un desenlace fatal. Si bien el 80% son leves, pero puede suceder. Entonces no es recomendable. Vamos a estar probablemente en el pico o queriendo caer del pico, pero todavía vamos a estar con los hospitales saturados. Si ahorita que no estamos en el pico, que estamos abajo de la meseta, estamos con los hospitales saturados, imagínense ustedes cuando estemos en el pico o cuando estemos en la caída del pico. Yo estimo que estamos entrando en una fase crítica y yo estimo que no más de un mes o mes y medio vamos a estar en un pico muy alto de infectación. Mientras que el analista político romano Paz discrepa con la fecha para las elecciones este 6 de septiembre. Es absolutamente irresponsable ir a un proceso electoral en estas condiciones. Estamos en una situación de guerra, con la diferencia que no estamos luchando contra una potencia extranjera. Estamos luchando contra un enemigo común que además es invisible como es el coronavirus. En un proceso electoral en estas circunstancias vamos a tener dos factores determinantes. Número uno, se va a elevar de manera significativa el número de contagios por el contacto físico y adicionalmente vamos a tener un elevado índice de ausentismo porque la gente va a tener miedo de ir a votar justamente para evitar contagiarse. Los dos expertos, uno en salud y otro en el ámbito político, coincidieron en que convocar elecciones este 6 de septiembre en tiempos de pandemia no es lo recomendable para la población boliviana.